Bueno, hoy vamos a empezar con la... Vamos a hacer ejercicio, básicamente. Vamos a repasar casi toda la materia con ejercicios. Entonces, vamos directamente a eso. Espero que ustedes hayan intentado hacer ejercicio del libro o de los ejercicios propuestos, de las guías de ejercicio, ya que van a ser importantes a la hora de hacer la primera prueba corta. Quédate bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con... Recuerden los capítulos que hemos visto. O sea, en esta unidad hemos visto los capítulos 13 del Riturgia, 11 del William Johnson y 12 del Hebeler, para que lo comparen con las notas, etc. Básicamente hemos visto Cinemática del Punto. Entonces, ahora vamos a hacer un par de ejercicios, lo que alcancemos a hacer en la materia. en todo el curso. Vamos a hacer primero uno de... Este que está acá. De interpretar lo que es Cinemática en una dimensión, básicamente, línea recta. Y el ejercicio es el siguiente, para que lo puedan buscar en el mismo libro y vean los ejercicios que están en torno a este, para que lo tomen en consideración. Muy bien. Dice el ejercicio 1247 del Hebeler, para que lo revisen. Es el que está compartido en campo virtual. Entonces, en ese sentido, no tienen... Todos tienen acceso a ese libro, solamente que, si no me equivoco, tal vez el libro está en inglés, pero no es muy difícil de seguir esto en la materia. También con el traductor de Google pueden acercarse un poquito, pero para que lo vean. Entonces, esta es la versión un poco traducida. Dice, un tren bala, el tren bala de la figura comienza a moverse desde el reposo, según se indica en la gráfica. Entonces, aquí vamos a tener que identificar una gráfica en función del tiempo y sacar la información. Entonces, dicen... De la pregunta nos indica, determina el tiempo T' que corresponde a cuando el tren se detiene nuevamente. O sea, el tren parte detenido, porque dice, comienza a moverse desde el reposo. Este es el gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces, comienza a acelerar, llega a un punto donde deja de acelerar, en el sentido de que... O sea, sigue acelerando, pero empieza a reducir su aceleración. Llega un momento donde su aceleración es igual a cero. Y posteriormente, comienza a acelerar negativamente, que significa desacelerar. Hasta en este punto, que corresponde cuando vuelve al reposo. O sea, llega al caso donde su velocidad es igual a cero. Y también partió del caso con velocidad igual a cero. Entonces, acá está un gráfico que no es... Vamos a agrandar para que lo veamos bien. No es un gráfico tan... O sea, es común, pero lo importante es interpretar lo que está viendo. Aquí está el gráfico de la aceleración versus tiempo. No es ni la posición versus tiempo, ni la velocidad versus tiempo. Entonces, mientras la aceleración sea positiva, mayor que cero, significa que este es un régimen donde existe una aceleración. Y si existe una aceleración, significa que la velocidad del tren bala va incrementándose. Posteriormente, en la región, cuando la aceleración es negativa, significa que la aceleración... Significa básicamente una desaceleración. Y por lo tanto, significa que la velocidad comienza a reducirse hasta llegar a la velocidad igual a cero. Eso es independiente de la distancia que cubre. Pero, porque aquí estamos enfocados solamente en la aceleración y en la velocidad. Entonces, nos preguntan eso. ¿Cuál es la distancia? Bueno, primero, el determina el tiempo T' que corresponde a cuando el tren se detiene nuevamente. Eso quiere decir que cuando llegamos acá, la velocidad es igual a cero. Después, ¿Cuál es la distancia total cubierta en ese intervalo de tiempo? Desde que comienza a acelerar, hasta que comienza a acelerar y llega a la velocidad cero, tiene que haber cubierto alguna distancia que vamos a tener que interpretar. Y después dice, bueno, construya los gráficos de velocidad versus tiempo y distancia versus tiempo. Entonces, este es un ejercicio típico que les puede ser bastante útil pensarlo para interpretarlo a la hora de hacer los ejercicios pensando para la prueba. Bueno, entonces, primero que nada, este ejercicio, aparte del gráfico, lo que tenemos que hacer es reinterpretar el gráfico en función de funciones. O sea, reescribir el gráfico en términos de las funciones que aparecen en este. Entonces, digamos, desde el tiempo cero hasta el tiempo treinta, el tren tiene esa forma. O sea, la aceleración en función del tiempo es de esta forma. Cero punto uno por T. Lo que estamos poniendo acá. Entonces, mientras el tiempo sea entre cero y treinta segundos, la aceleración va como cero punto uno por el valor del tiempo. Después, nos dicen acá, cuando después de los treinta segundos la aceleración tiene la forma de menos uno coma uno partido por quince por T más cinco. Entonces, en este caso lo volvemos a escribir. Entonces, la aceleración dos que es para tiempos posteriores a treinta, treinta segundos, es cinco menos un quinceavo por T. Muy bien. Ya con eso, y primero que nos están preguntando el tiempo T que corresponde cuando el tren se detiene nuevamente. O sea, básicamente nosotros tenemos, vamos a ver el borrador, hoy estamos a cinco. A cinco. entonces nos están diciendo básicamente que conocemos la aceleración y nos preguntan la velocidad. Entonces, aquí nos tenemos que acordar que como la aceleración corresponde a la derivada de la velocidad en función del tiempo, entonces, si realizamos la integral, o sea, integramos esto en función del tiempo, lo que vamos a tener es la velocidad evaluada en los extremos de los tiempos que estamos interesados en saber por, que eso va a ser igual, perdón, al integral entre los tiempos e intervalos de tiempo que estamos interesados del perfil de aceleración en función del tiempo. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto al principio del semestre, al principio de esta unidad que estamos cubriendo de cinemática partícula, que hay muchas cantidades de la cinemática que son básicamente operaciones de cálculo, cálculo diferencial y cálculo integral sobre las distintas variables que pueden ser el tiempo o la distancia o etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuánto tiene que valer el tiempo T' para que eso suceda? Entonces, digamos, antes de ir directamente al cálculo, imagínense que tenemos una, perdón. Ups. Lápido. no, 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 entonces recuerden que tenemos una función que es como que sube, después baja y aquí tenemos T' son 30, etcétera, eso es 0 y esta es la celebración. Entonces, nos están diciendo aquí en T' sabemos que la velocidad en T' tiene que ser 0 porque fue el tiempo que vuelve a estar, el tren vuelve a estar quieto, vuelve a estar en reposo. y también sabemos que la velocidad en el tiempo igual a 0 tiene que ser igual a 0 porque parte desde el reposo. Lo otro que les acabo de mostrar es que debido a que la celebración es la derivada de la velocidad en función del tiempo, nosotros sabemos que la velocidad evaluada de los tiempos T1 T0 era la integral T0 T1 por la celebración de T tilde por de T tilde. ¿Ya? Entonces, formalmente, nosotros, si reemplazamos lo que tiene que ser en este caso, T1 es igual a T' T0 es igual a 0, eso significa que nuestra velocidad en T', menos la velocidad en 0 tiene que ser igual a la integral entre 0 y T' de la celebración T de T. ¿Ya? Espero que eso lo hayan interpretado de aquí, de esta fórmula acá arriba. Simplemente, tenemos que evaluar los extremos y tenemos el cálculo. Nosotros sabemos que la velocidad en el tiempo T' tiene que ser 0 y la velocidad al inicio tiene que ser 0 también. Por lo tanto, esa cantidad que está ahí, esa integral tiene que valer 0. Entonces, alguien podría decir, ya bueno, está listo, pongo la función, en la integro. Entonces, aquí nos tenemos que dar cuenta de dos cosas. Primero, tenemos que darnos cuenta de algo importante, de que esta función de aceleración tiene dos, o sea, está compuesta por dos funciones, por dos funciones. O sea, tenemos la función A1, que es en esa región, y la función A2. A1 de T y A2 de T. Entonces, básicamente, aquí para que se acuerden un poco de cálculo, recuerden que la integral de A a C de F de X de X es igual a la integral de A a B de F de X de X más la integral de B a C de F de X de X. Recuerden eso, que si el límite superior y el límite inferior de dos integrales son iguales, básicamente las podemos juntar. En este caso, como nuestra función se divide en dos partes, en realidad, más que juntarla, la vamos a separar. Entonces, en ese sentido, lo que antes teníamos como la integral de cero a T prima de A de T de T ahora va a ser la integral de cero a 30 que es el primer a donde cambia la función donde aquí tendríamos A1 de T prima de T más la integral de 30 a T prima de la función A2 que es la que vive después. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que tenemos hecho en la resolución del ejercicio. Simplemente les estoy explicando cómo pueden razonar este problema ya solamente sabiendo de que la función de aceleración se comporta de dos formas distintas dependiendo del valor del tiempo. Cuando acelera linealmente y cuando desacelera linealmente. Bueno, entonces, ya que sabemos que vamos a dividir la integral en dos partes lo que vamos a hacer es calcular la velocidad en función del tiempo para tiempos entre 0 y T entre 0 y T perdón, en T con T menor que 30 que sería lo que correspondería a esa primera parte del problema. ¿Ya? ¿Por qué vamos a calcular la velocidad y no directamente la evaluamos? ¿Por qué? Perdón que estoy bajando y siendo garrote. Porque después nos preguntan primero cuál es la distancia total. Entonces, para saber la distancia necesitamos saber la velocidad en función del tiempo. Y después nos preguntan también que construyamos los gráficos velocidad versus tiempo y distancia versus tiempo. Entonces, para ahorrarnos cálculos simplemente vamos a dejarlo expresado para que después podamos integrarlo. Para que después podamos evaluarlo en los puntos correspondientes. Muy bien. Espero que se entienda hasta que si hay duda o pregunta simplemente lo dicen. Voy a tratar de estar atento al chat aunque a veces el chat no se muestra bien. cualquier duda o pregunta la escriben en el chat y después la podemos resolver. De hecho si tienen una pregunta urgente pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono y hacerme la pregunta pero también si tienen preguntas entremedio y no quieren interrumpir la resolución del ejercicio pueden escribir en el chat pero pongan como una 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 introducción por decirlo en qué parte nos estamos refiriendo del ejercicio entonces después cuando termine el ejercicio voy a la pregunta y vemos las preguntas que hayan en el chat de esa manera ustedes pueden escribir preguntas sin cortar el hilo de la resolución y después simplemente la revisamos cuando terminemos el ejercicio ya volviendo al punto entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la velocidad en función del tiempo pero en el rango donde estamos entre 0 y 30 entonces como ya sabemos la diferencia de las velocidades va a ser igual a la integral de la aceleración en función del tiempo para el rango entre 0 y t sabemos cuánto vale la aceleración en función del tiempo porque es la primera función de nuestro sistema y vale 0.1 por t tilde muy bien entonces nosotros sabemos cuánto vale la integral de eso porque la integral de t tilde de t tilde de t tilde y eso t al cuadrado básicamente aparte porque está entre 0 y t esa cosa es 0.1 por t cuadrado medios evaluado entre 0 y t entonces simplemente t cuadrado entonces nos va a quedar la velocidad en t esta es 0 y el resultado la integral que es 0.1 partido por 2 por t cuadrado si volvamos es 0.05 por t cuadrado y esto va a ser la velocidad o el perfil de velocidad en función del tiempo muy bien muy bien ahora necesitamos conocer el perfil de velocidad para tiempos posteriores a 30 segundos aquí igual entonces para conocer cuánto vale la velocidad cuando ya hemos cruzado la barrera de los 30 segundos tenemos que hacer lo mismo la integral de b menos la integral de b igual a 0 la integral de t y menos t en 0 igual a la integral entre 0 y t pero ahora como ya cruzamos el umbral del tiempo más grande que 30 nuestra función tiene dos partes la parte menor que 30 y la parte mayor que 30 y eso significa que tenemos la primera parte que es lo que habíamos calculado antes y después tenemos la segunda parte que una parte nueva ya entonces por un lado vamos a tener la velocidad de t va a ser igual a la integral de 0,10 t que ya la calculamos que es 0.05 t cuadrado pero hay que evaluarla en 30 eso si lo evaluamos porque recuerda que eso 30 que está ahí es el está relacionado con el t que está ahí entonces ponemos 30 acá y eso significa 30 al cuadrado si evaluamos todo eso nos va a dar 45 y el factor que corresponde a eso que está ahí y después nos queda hacer la segunda parte de la integral la segunda parte de la integral es la integral de 30 a t de 5 menos 1 partido por 15 t tilde todo eso integrado en t tilde podemos separar las integrales y nos va a quedar en un caso la integral de 5 de t que eso es t evaluado en ambos casos mejor no es así si le quedó la duda podemos hacer el cálculo más explícito entonces nosotros tenemos la integral de 30 a t de 5 menos un quinceavo por t tilde de t tilde entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es expandir los factores que están dentro y les va a quedar la integral de 30 a t de 5 de t tilde menos la integral de 30 a t de t tilde partido por 15 por de t tilde muy bien entonces ustedes ya saben que esa integral que está acá va a ser 5 por de t eso es t tilde evaluado entre 30 y t menos un 15 de t tilde de t tilde de t tilde entonces entonces esto les va a quedar 1 partido por 30 por de t tilde del cuadrado evaluado entre 30 y t entonces aquí ustedes pueden simplemente reducir esos términos y este que está acá el 5 les va a quedar 5 por t menos 30 menos 1 partido por 30 t tilde del cuadrado evaluado en t menos 30 al cuadrado y ahí les va a quedar los términos correspondientes ya entonces en ese sentido es la integral que tienen que hacer y es lo que obtenemos de hecho en esta parte que está acá evaluando todo lo que se pueda porque aquí el 5 por el menos 30 sumando restando etc les va a dar que la velocidad para tiempos posteriores a 30 segundos va a ser menos 75 más 5t menos t cuadrado partido por 30 y de esa manera ustedes ya tienen por un lado la velocidad para tiempos menores que 30 y la velocidad para tiempos mayores que 30 en principio ya podrían hacer la tercera parte del ejercicio que es hacer el gráfico porque ya tienen la función velocidad bueno pero entonces la primera pregunta del ejercicio es el tiempo t prima necesario para que el tren se detenga y eso significa que la velocidad en t prima tiene que ser igual a 0 con t prima mayor a 30 segundos porque eso es lo que nos están mostrando aquí en ese en ese tiempo el t prima está posterior a los 30 segundos o sea más allá de los 75 de hecho muy bien entonces tenemos que simplemente ver cuánto vale nuestra velocidad de valor en t prima igualarla a 0 y despejar cuánto vale t prima para que nos resuelva el problema eso significa que perdón eso significa que la velocidad de valor en t prima tiene que ser 0 como t prima es posterior a los 30 segundos entonces eso quiere decir que es b2 la que tenemos que evaluar en t prima y b2 evaluado en t prima es menos 75 más 5 por t prima menos t prima cuadrado partido por 30 y esto tiene que ser igual a igual a 0 vamos a poner con el lápiz que corresponde igual a 0 y eso es lo que tenemos que resolver es una ecuación cuadrática en principio ya saben resolver la ecuación cuadrática si no en este caso como un ejercicio para que ustedes practiquen pueden ir a Wolfram Alpha o el sistema que usen para resolver ecuaciones cuadráticas con la calculadora así que tiene la función y en principio les va a dar dos valores ya que una ecuación cuadrática una ecuación cuadrática un valor va a ser 15 por 5 menos raíz de 15 que eso va a ser un valor de 16.91 que eso significa que según esa velocidad v2 el tren se estaba deteniendo por acá y ahí entonces en ese punto ya sabemos que ese valor no es válido porque nosotros necesitamos que t' sea mayor que 30 entonces ya queda fuera de rango y el otro valor que es 15 por 5 más raíz de 15 que es 133,1 que este es el valor que está correcto porque es posterior a los 30 segundos es donde v2 la función v2 vale el rango de validez de nuestra función por lo tanto ya sabemos que el tren se detiene a los 193,1 segundos bien tenemos la velocidad tenemos el tiempo en que se detiene y ahora necesitamos calcular la distancia recorrida recuerden lo que era la distancia recorrida que era el la integral de la velocidad o formalmente del módulo de la velocidad y eso en el rango que estamos interesados entre el tiempo cero y el tiempo te prima acá en este caso la velocidad siempre es positiva ya que el tren parte del reposo acelera incrementa su velocidad positivamente después comienza el proceso de desaceleración donde empieza a reducir su velocidad pero siempre está sigue siendo el valor de la velocidad positiva hasta que hasta que llega a cero donde finalmente se detiene y en ningún momento tiene velocidad negativa y por lo tanto en ningún momento retrocede el tren bien entonces para calcular la velocidad o sea la distancia vamos a tener que integrar nuestra función velocidad y aquí ya de ahí viene el hecho que les comentaba de por qué calcular las velocidades de manera analítica porque ya sabemos que tenemos una velocidad y otra velocidad y así nos hemos ahorrado minutos valiosos y es que tuvieron una prueba para que ustedes vieran los puntos que hay que considerar muy bien entonces tenemos tenemos que la distancia la distancia recorrida entre los primeros 30 segundos ya que es donde la velocidad vale en la región menos de 30 segundos tenemos una velocidad y después tenemos otra mayor básicamente la integral en función de 0 a t de nuestro perfil de velocidad nuestro perfil de velocidad si de acuerdo era 0.05 por t cuadrado y eso al integrarlo es 0.05 partido por 3 por t cubo entonces aquí hay una integral de un polinomio relativamente directo entonces tenemos que es la distancia la primera parte de la distancia en función del tiempo es 0.01667 por t al cubo mientras t recuerde menor que 30 ahora para el rango posterior a 30 de nuevo no sucede como pasó con la aceleración como pasó con la velocidad cuando queríamos calcular la velocidad nuestro perfil de velocidad tiene dos partes la parte que es menor que 30 y la parte que es posterior a 30 eso significa volver a integrar las dos partes la primera parte ya la conocemos porque es la primera de 1 evaluado en 30 o sea eso sería 30 al cubo y le va a dar 450 más la integral de la segunda parte que aquí pueden ver que es un término constante es un término que depende linealmente del tiempo y es un término que depende cuadráticamente del tiempo sigue siendo la integral de un polinomio entonces en ese caso la integral analítica de esto es el término constante por la diferencia de los tiempos el segundo término un medio t cuadrado evaluado los extremos t cuadrado menos 30 cuadrado y el otro término que es el término cuadrático que es un tercio t cubo evaluado los extremos entonces digamos que esta parte que está acá es la integral de eso que está ahí y por lo tanto ya encontramos cuánto es simplemente despejando los distintos términos encontramos el valor o la forma funcional de nuestra distancia en función del tiempo va a ser 750 más 75t más 5t cuadrado partido por 2 menos t cubo partido por 90 eso es para t menor que 30 entonces si evaluamos como nuestro tiempo t es mayor que 30 entonces es la función de 2 la que tenemos que evaluar en t y eso va a ser igual a 750 de hecho esto lo podríamos complementar mejor para que usted este ejercicio lo voy a subir al campus virtual para que ustedes lo lo tengan también para que le puedan echar un ojo entonces esto es básicamente de 2 t ahí sí hay que ir más complementado y va a ser 750 menos 75 por t más 5t cuadrado partido por 2 menos t cubo partido por 90 y eso es t igual 133.1 segundos y por lo tanto si evalúan eso les va a dar 8.857 como un metro que son 8 kilómetros básicamente este tren bala en 133 en 133 segundos que esos son como 2 minutos un poquito más de 2 minutos alcanza a cubrir 8.000 metros 8 kilómetros para que vean más o menos los rangos de aceleración entonces para las funciones simplemente ahí ustedes pueden es una parte un poquito más más delicada si tienen alguna herramienta para graficar tienen que poner las funciones que han calculado pero más o menos los tipos de funciones son para la velocidad si se acuerdan la velocidad era proporcional a t cuadrado entonces esto es como una parábola que va subiendo y después cuando la velocidad es posterior a 30 era un término que también es otra parábola pero al revés convertida porque comienza a frenarse hasta que llega a los 133,1 la distancia por otro lado es distinta ya que al principio es t cubo entonces crece como t cubo y después de los 30 es un t cubo pero más complicado un polinomio de grado 3 donde comienza a a ir así hasta que llega a los 8.857,1 metros entonces esto es mejor si ustedes lo ponen directamente en un programa para graficar y ponen las funciones que quieren graficar y ahí les queda todo muy mejor muy bien entonces si se dan cuenta este es un problema típico que de hecho ustedes ya ven en el Relay en Hebeler o en el Viren Johnston estos son típicos problemas que ocurren en movimiento de nueva dimensión en el caso de una dimensión entonces para que lo tomen en cuenta también a la hora de resolver los problemas pensando para la prueba de algún tipo de ejercicio de esto hay también en la guía de ejercicio para que los vean con calma vamos a ver si hay algo en el chat no hay nada en el chat ups muy bien vamos entonces a otro ejercicio no sé si les quedó claro lo importante acá recuerden en parte es materia ya vista de los semestres anteriores pero aquí la base de esta parte de esta unidad es recordar cálculo cálculo y geometría básicamente con vectores si ustedes se manejan con esos dos conceptos es relativamente sencillo o bueno no sencillo pero van a partir con un poco de ventaja con respecto a otros compañeros o compañeras que tengan que volver a repasar la materia de cálculo si están bien en cálculo esta parte es un poquito más sencilla para ustedes muy bien vamos a hacer otro ejercicio esta vez vamos a cubrir otro tipo de materia vamos a hacer este que está acá ya que una estudiante del curso hizo una pregunta el otro día sobre un problema muy parecido de la guía que está en campus virtual y este básicamente es lo mismo simplemente que tiene una forma distinta entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio puede ser más complicado porque este ya está el movimiento en dos dimensiones de un objeto si se dan cuenta esta rueda que está acá más o menos ya pueden intuir que hay un brazo y está girando así y hay que descubrir algunos de los movimientos que están acá entonces requiere un poco de conocer un poquito las coordenadas polares y el movimiento en dos dimensiones ya muy bien entonces el ejercicio en sí es el ejercicio 1396 del relay Sturges que dice un collar se desliza por un alambre circular tiene un pasador y está obligado a moverse por la ranura de brazo AB o sea aparte de que este collar gira por ese alambre circular aparte del pasador solamente puede ir para allá o para acá está obligado a moverse dentro de lo que denominan aquí la ranura o sea si llega hasta acá hasta el máximo no puede no puede salirse del camino este y lo mismo no puede ir más cerca que este punto ya entonces después dice el brazo gira en sentido antehorario sentido antehorario entonces el brazo está girando para allá con una velocidad angular constante de dos radianes partido por segundo eso quiere decir que la velocidad angular es como está cambiando el ángulo en función del tiempo sería el teta punto entonces dicen cuando el brazo esté a 30 30 grados por encima del horizontal o sea cuando ese ángulo sea 30 grados nos preguntan determinar la distancia radial r de t donde esto que está acá es r determinar las componentes de la velocidad la componente radial y la componente proporcional a teta tongo después determinar las componentes de la aceleración en r y en a tongo o sea en teta tongo y después comprobar que el vector velocidad está dirigido a lo largo del alambre o sea simplemente decir que el vector velocidad sigue esa que está ahí muy bien entonces aquí este es un ejercicio que es bastante interesante porque requieren mezclar muchos de los conceptos que hemos visto hasta ahora ya entonces primero que nada tenemos que identificar encontrar la distancia r que es la primera parte del problema entonces aquí nos tenemos que acordar de los vectores entonces tenemos el punto a que está acá que aquí lo estoy denotando con ese con ese punto tenemos el punto a el punto b y tenemos el centro del anillo o del alambre que que este que está aquí ya muy bien entonces en principio nosotros podemos dibujar las distancias las distintas distancias que hay entre los tres puntos por un lado el vector que va de a a b es el vector r r el vector r después el vector que va de c a b es el vector l y el vector que va de a a c es el vector d ya tiene esos nombres pero también usted lo puede identificar como vector relativo el vector de b con respecto a que sería el r el vector de c con respecto a a que sería el vector d y el vector b con respecto a c que es el vector l y simplemente aquí estamos haciendo suma de vectores ahora para hacer la suma de vectores recordemos que tenemos información sobre el movimiento de nuestro objeto primero que nada sabemos que si descomponemos esto en coordenadas cartesianas vamos a ir al borrador acá tenemos este objeto que es el punto a punto b punto c tenemos r de t y r de t nosotros lo podemos descomponer imagínense que aquí tenemos y tongo y aquí tenemos j tongo y es el ángulo teta ya entonces nosotros sabemos que el vector r tongo o sea r de t va a depender en parte de una cierta distancia el r de t el largo de r de t por la descripción del triángulo que está acá este triángulo que está aquí con ese triángulo que está acá transformando un ángulo recto este punto o sea esta cara que opuesta al ángulo teta va a ser r seno de teta y la parte que está adyacente al ángulo va a ser r coseno de teta entonces en ese sentido nuestro vector es básicamente r por coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo y ahí tenemos una descripción del vector r usando un poco de trigonometría y de triángulo rectángulo muy bien por otro lado usando la misma base de y tongo y j tongo vamos a tener que el vector d es simplemente esa distancia y está en la horizontal entonces está en y tongo entonces d por y tongo y es constante ya que la distancia entre a y b no cambia y después el vector l que es el vector que va así va a tener su largo por coseno del ángulo que está acá por y tongo más seno del ángulo que está allá o sea si eso lo volvemos a poner en nuestro borrador significa que con respecto al punto c vamos a poner con azul para que digamos que el punto c está acá lo vamos a exagerar del punto c vamos a tener el vector l dt y de nuevo vamos a tener que el vector l va a ser por un lado y este le va a llamar el ángulo phi va a ser l por seno de phi y el que está adyacente va a ser l por coseno de phi o sea si se dan cuenta de estas dos distancias el r seno de teta y el l seno de phi son iguales cubren la misma distancia pero phi es distinto y l es distinto entonces no es que r sea l y teta sea phi simplemente el valor combinado vale igual que solamente para que lo tomen en consideración para más adelante muy bien entonces tenemos los tres vectores podemos hacer la suma de vectores ya que sabemos perdón sabemos que r vector es igual a d vector más l vector entonces como tenemos r vector d vector y l vector lo sumamos y vamos a tener que r de l que tenemos acá o si queremos mandamos el l para el otro lado y nos va a quedar r menos l r menos d igual l entonces como tenemos eso que está ahí podemos hacer el producto punto con l y lo que vamos a tener es l cuadrado y después eso que está ahí un producto punto por l eso al cuadrado nos va a quedar el producto punto de r menos d producto punto r menos d eso significa que nos va a quedar r punto r que es r cuadrado d punto d que es d cuadrado y r punto menos d que va a ser menos dos veces r d por coseno de teta recuerden que d solamente es d es de hitongo ya por eso va a aparecer el coseno de teta muy bien ya con eso podemos podemos poner los valores ya que sabemos que l vale 0.15 metros recuerden el gráfico 0.15 metros eso es l después tenemos d que es 0.75 metros que no lo habíamos puesto pero es esa distancia que está ahí 0.75 metros y después nos dicen que teta es 30 grados que es lo que nos están preguntando entonces evaluamos sabemos cuánto vale l sabemos cuánto vale d y sabemos cuánto vale coseno de 30 y despejamos para r y al despejar para r nos queda una ecuación cuadrática y nos van a salir dos valores un valor que es negativo que no nos sirve y el valor que es positivo que el valor que estamos encontrando que lo que nos están preguntando es la parte A ahora este valor negativo que está ahí tampoco es tan loco simplemente es lo que nos están entregando las ecuaciones y ese es el valor que correspondería si es que la barra estuviera justamente acá sería como si porque hay dos puntos donde esta línea con ángulo 30 grados se cruza con el con el alambre en este punto y en este punto en este punto vale la distancia que calculamos y esta sería la distancia que calculábamos en negativo simplemente para que lo tomen o sea no es que esté malo simplemente que esto es no es físico según nuestro problema pero también es solución al caso al a intersectar la línea con pendiente entretene entre grados con esa o en ese alambre bien entonces el ahora nos piden y eso sería la primera parte ahí listo la primera parte del problema que es eso que está acá determinar el R ahora nos preguntan las componentes de la velocidad radial y en función de teta entonces para encontrar la velocidad tenemos si sabemos las distancias podemos calcular las derivadas de las distancias en función del tiempo ya que de cierta manera nos vamos a estar relacionando con la velocidad muy bien entonces si hacemos la derivada de la expresión que teníamos acá arriba en función del tiempo vamos a tener la derivada de L cuadrado recuerden que L la distancia L que es el largo del que es básicamente el radio del anillo que forma el alambre es cero porque no cambia es constante después tenemos la derivada de función de R R cambia en el tiempo entonces no es cero la derivada de D al cuadrado ya que D también es una cantidad constante la distancia entre el el origen del brazo y el centro del alambre es constante durante todo el ejercicio entonces la derivada es cero y después esta otra derivada que es un poquito más complicada porque ya sea R depende del tiempo y theta depende del tiempo hacemos la derivada nos va a dar el primer término cero el segundo término es la derivada de R de R recuerden la derivada de R cuadrado va a ser 2 por R por la derivada de R está poniendo un vector y eso va a ser 2R R punto solamente para que refrescara la memoria en ese aspecto y después la derivada de esta segunda parte entonces tenemos la derivada que está con esa y la derivada con el coseno el primer término es simplemente menos 2R punto porque la derivada de ese término por D coseno de T que es el que sobra y ahora viene la segunda parte que es todo el resto sobrevive y solamente tenemos que derivar el coseno de T entonces va a ser 2R D por la derivada del coseno de T que es seno de T por T punto porque al final tenemos que derivar T ya es la regla de la cadena lo que estamos poniendo acá entonces ahí vamos a tener el término tenemos esta cantidad que está acá y despejamos para R punto ¿por qué estamos despejando para R punto? porque es una de las cantidades que no conocemos o sea conocemos R conocemos D conocemos coseno de T conocemos seno de T lo que no conocemos que vamos a marcar con amarillo lo que no conocemos es R punto y T punto esas son las cantidades que no conocemos en nuestro problema hasta ahora porque la otra la R la acabamos de calcular muy bien entonces despejamos y nos va a dar que R punto va a ser igual a R por D por seno de T por D Teta punto dividido por D coseno T menos R ahora nos dicen que T punto es dos radianes partido por segundo de hecho eso es parte del enunciado del problema nos dicen ahí con una velocidad angular constante de eso que está ahí entonces pues ahí perdón entonces como T punto tiene ese valor basta evaluarlo conocemos lo conocemos lo conocemos lo conocemos lo conocemos todas esas cantidades evaluamos y nos va a dar que R punto es menos cero punto diez ochenta y cinco cuatro etcétera etcétera que es lo que sale de la evaluación que significa que R punto sea negativo recuerden que R es el largo bueno R es esa distancia entonces si R punto es menor que cero eso significa que la distancia a medida que va pasando el tiempo se hace más pequeña porque la pendiente tiene pendiente negativa eso quiere decir que va decreciendo entonces significa que a medida que este ángulo se mueve el brazo se mueve la distancia se va haciendo cada vez más pequeña que es lo que sucede acá básicamente ya pueden ver que el brazo sigue avanzando y esto va a ir cubriendo una distancia más pequeña bien tenemos R punto y de qué y de qué nos sirve R punto y de qué nos sirve saber Teta punto etcétera etcétera es porque la velocidad o el vector velocidad en coordenadas polares ya que nos están preguntando la componente radial de la velocidad y la componente que pertenece proporcionada a Teta tonco de la velocidad necesitamos conocer cuánto vale R punto para la parte radial y cuánto vale R por Teta punto para la componente proporcional a Teta tonco y eso sería las partes que nos están preguntando para la parte radial es directamente R punto y por eso la velocidad en función de la velocidad radial es 0.1854 y para la componente angular o sea la componente proporcional a Teta tonco es R que lo conocemos y Teta punto que es un dato entonces en este caso tenemos 0.42038 y eso sería la solución de la parte B o sea aquí aquí nos hemos demorado un poco por 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 explicar cada uno de los pasos pero si lo se lo ven rápido los pasos que estamos haciendo son bastante directos partiendo del hecho de la suma de vectores que es la parte fundamental muy bien entonces ahora nos preguntan la aceleración para la aceleración el problema es un poquito similar ya que si nos vamos vemos la expresión o la fórmula del vector aceleración en coordenadas polares lo que obtenemos es R2 punto menos R Teta punto cuadrado por el retongo etcétera 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 entonces si queremos saber cuáles son nuestras incógnitas hasta este punto del ejercicio sabemos que este valor que está ahí no lo conocemos el R lo conocemos el Teta punto cuadrado lo conocemos es un dato del ejercicio bueno aquí también los conocemos los dos lo conocemos y después el Teta dos puntos no lo conocemos pero nos dicen que la velocidad angular de nuestro problema es constante en el tiempo eso quiere decir que si derivo en función del tiempo la velocidad angular nos va a dar cero entonces básicamente ese término no existe y nos quedamos con todos esos entonces hasta este punto la misión es calcular o resolver cuánto vale R dos puntos entonces ya sabemos cuánto vale R puntos lo tenemos acá o lo tenemos la expresión de acá arriba lo que podemos hacer es derivar con respecto al tiempo otra vez si derivamos con respecto al tiempo esta expresión nos van a empezar a aparecer los R dos puntos que queremos encontrar muy bien entonces vamos a hacer eso vamos a agarrar este término y esta parte que está acá es mucho más engorrosa entonces es mucho más larga de resolver pero con con tiempo ustedes lo pueden resolver en casa entonces digamos que esta parte vamos a ir un poco rápido para que entiendan más o menos los pasos pero este es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer en casa un poco más calmado o con un o si tienen ayuda en este caso de intentar con la calculadora hacer las partes pertinentes pero bueno cuando derivamos con respecto al tiempo estos términos esa es la multiplicación de dos funciones entonces uno va a dar los distintos términos el R si se dan cuenta aquí tenemos puros 2 los podemos cancelar sin ningún problema lo R no lo podemos cancelar ni lo R punto tampoco pero bueno ¿qué le vamos a hacer? entonces tenemos la derivada de 0 0 y después la derivada de R por R punto va a ser R punto al cuadrado porque al primero le sale un punto no es que al cuadrado y después el segundo término que es R por R dos puntos que vendrían siendo la segunda parte de eso después viene la derivada de ese que está acá y la derivada de ese que está allá tiene R dos puntos de por coseno de teta que son los que quedan igual y después intercambiar el R punto por D y la derivada de coseno que es seno de teta por teta punto y después la derivada del tercero que viene siendo el R punto donde derivamos el primero de seno teta teta punto que es lo que está allá y después la derivada del segundo entonces nos queda RD coseno que la derivada del seno es coseno por teta punto por teta punto que nos queda un teta punto al cuadrado y después la derivada del último que está relacionado con el teta punto y nos va a quedar RD seno teta dos puntos lo bueno es que seno de teta dos puntos no existe porque teta dos puntos es cero entonces el término eventualmente nos va a dar cero y no nos interesa pero formalmente aquí lo tengo para que no lo pierdan ese término entonces simplificando la expresión porque les digo que esta parte es más engorrosa lo que van a obtener es básicamente esto que está acá r dos puntos va a ser r punto cuadrado más dos r punto de seno teta teta punto más RD por coseno teta y este término que nos va a dar cero partido por de coseno teta menos r y básicamente lo conocen lo conocen lo conocen lo conocen lo conocen todos lo conocen y básicamente pueden llegar y evaluar y este término que está aquí que es cero llegan a evaluar y les va a dar que r dos puntos va a ser menos cero punto cuatro veinticinco metros partido por segundo cuadrado y eso significa que cuando lo evalúen para r para la parte radial de la aceleración o para la parte proporcionada de teta tongo de la aceleración les van a dar los siguientes resultados menos para la parte radial como es r dos puntos menos r teta punto cuadrado les va a dar menos uno punto veintiséis cinco noventa y cuatro metros partido por segundo y para la parte que depende de teta les va a dar cero punto ochenta y cuatro cero setenta y seis metros partido por segundo esa sería la respuesta de la parte c esta es una parte encorrosa porque por lo general en esta unidad como hemos visto las aceleraciones es simplemente utilizando este tipo de procedimiento en este tipo de problemas el procedimiento típico de usar un poco de geometría para eso pero más adelante vamos a ver otras herramientas que son mucho más eficientes para el cálculo de la aceleración cuando empecemos a ver la parte de sólido rígido muy bien entonces después para la tercera parte nos preguntan que verificar que la velocidad es proporcional sigue tangente al collar y básicamente lo que hay que demostrar es que el vector velocidad con respecto al vector L el producto punto de ambos es igual a cero y eso se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vean para que no no tengan problema con los cosas porque ahora vamos a para que no se nos agote el tiempo para que cubramos por lo menos un tercer ejercicio no sé si han visto este problema se parece mucho al problema uno de la guía que me hicieron una pregunta para que lo revisaran pero aquí el punto importante es eso acá estamos combinando dos tipos de problemas un problema donde esa distancia cambia en función del tiempo ya que está obligada el pasador es a moverse por el anillo con radio de 150 milímetros este es un problema piénselo es un problema de movimiento en dos dimensiones más movimiento dependiente o sea movimiento relativo dependiente porque hay una restricción ya sea el punto B que va sobre ese anillo y el punto B que está asociado a ese brazo se mueve en sincronía y de esa forma se acaba de ir la luz ah no no se fue la luz por suerte pensaba que se había ido la luz muy bien ya creo que el router no se alcanzó a apagar muy bien perdón pues espero de que hagamos otro problema más alcancemos a ver con el tiempo ya todavía vamos a alcanzar a hacer uno cortito porque ya son las tres y media pero a ver si hay algún problema no ya vamos a hacer un problema más rápido uno cortito o por lo menos alcanzar a explicar este no este eso lo voy a lo vamos a ver mañana con calma mañana vamos a hacer otro un par de ejercicios vamos a hacer este que es corto ya tengo un problema este es un problema tipo prueba este fue hace como dos años atrás o algo así o sea dos semestres atrás perdón no tanto y este es el ejercicio básicamente ustedes lo pueden ver en el relay Sturges que el 13094 modificado está modificado porque le cambiamos los números entonces nos dicen nos preguntan básicamente una partícula que sigue una trayectoria de esta forma nos están dando r de t que vale 50 coseno por coseno de 3 teta donde teta en función del tiempo se mide en radianes r en milímetros si teta punto es 2.5 radianes partido por segundo y teta es igual a cero la condición inicial cuando t igual a cero su velocidad en t igual 2 será eso es lo que nos están preguntando y nos están aquí las distintas alternativas del vector velocidad que nos están preguntando bien entonces en este caso nos están dando cuánto vale el radio si dibujásemos ese problema que vamos a hacer ahora nos están diciendo el radio en función del tiempo y tenemos el perdón no es 30 es el ángulo en función del tiempo o sea estamos directamente trabajando en coordenadas polares j-tongo y-tongo ya ahí tenemos las distancias que nos define esto la cosa es que esta distancia varía como 30 por 50 por coseno de 30 50 por coseno de 3 teta perdón eso significa que a medida que va cambiando esto esta cosa se va a ir moviendo no sé de alguna manera porque depende de una función trigonométrica por coseno de 3 t muy bien entonces como sabemos cuánto vale r y cuánto vale t tenemos las distintas cantidades por un lado r de t es lo que nos dan y t de t es z punto por t la velocidad angular por el tiempo eso es equivalente entre paréntesis cuando ustedes dicen que la posición es la velocidad por el tiempo cuando la velocidad cuando la posición inicial es cero es exactamente lo mismo que nos están indicando en el problema entonces en ese caso la velocidad en coordenadas polares como recién lo vimos en la descripción anterior es r punto por r tonco más r teta punto teta tonco que es la fórmula para la velocidad en coordenadas polares entonces necesitamos encontrar cuánto vale r punto y cuánto vale teta punto que son las cantidades que no conocemos bueno si las conocemos teta punto nos las dan entonces básicamente necesitamos r punto que lo tenemos acá r punto es la derivada en función del tiempo de r de t y eso va a ser la derivada de 50 coseno de 3t cuando derivamos 50 es una constante entonces nos va a quedar la derivada de coseno de 3t que es menos menos 3 por eso menos 150 seno de 3t de teta teta punto de t por teta punto eso es porque estamos reemplazando esto directamente ahí ya muy bien entonces y tenemos cuánto vale teta punto porque nos lo están dando en el ejercicio y ya con eso tenemos que evaluar las cantidades en 2 segundos que nos están preguntando la velocidad en 2 segundos y eso significa que r punto en 2 segundos va a ser menos 2.43 y la otra componente de la velocidad que es r por teta punto va a ser igual a r en 2 segundos que es evaluar el 50 más por coseno de 3t cuando teta o sea de 3 por teta cuando teta está en 2 segundos y eso nos va a dar menos 94 coma 961 milímetros por teta por segundo evaluamos para armar el vector velocidad y lo comparamos con la alternativa que en este caso era la alternativa d pero si se dan cuenta el problema aquí es bastante directo nos están dando la forma de r y teta en función del tiempo y para construir la velocidad en polares simplemente hacemos las derivadas correspondientes y armamos las cantidades que aparecen dentro de nuestros términos muy bien ya con eso terminamos los ejercicios de hoy recuerden si tienen dudas o preguntas ahora que pare la grabación pero recuerden que este viernes hay pruebas prueba corta de esta materia que estamos viendo mañana en principio vamos a hacer uno o dos ejercicios dependiendo de cómo hayan los otros profesores para que estemos sincronizados para impartir todo al mismo tiempo el capítulo 14 en la próxima unidad o 14 del Relay Sturge que es la parte de cinemática del cuerpo rígido entonces quedamos atentos para mañana a las 6 continuamos con las clases ahora paro la grabación para que que todo después lo pueden ver en el canal de YouTube sin ningún problema que no se nos vemos en el canal el canal de YouTube